¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La música llanera significa para mí el estandarte de mi vivir, creo que diario. La música llanera significa para mí el estandarte de mi vivir, creo que diario. La música llanera significa para mí el estandarte de mi vivir, creo que diario. Con aprecio y con amor... La música llanera significa para mí el estandarte de mi vivir. La música llanera significa para mí el estandarte de mi vivir. En Bihagual también estuve yo cuando los músicos eran de cuerda. Yo creo que yo aprendí a creer la música llanera cuando llegué al servicio militar, a prestar servicio militar. O sea, yo cuando salí de aquí todo llevaba en mente menos prestar servicio militar. Cuando yo llego a la brigada, se sale un oficial y dice, bueno, aquí nos vamos a dejar, aquí los que vamos a dejar son poquiticos porque va a ser un contingente de media fase. Entonces, no, aquí solamente se van a quedar los que tengan por un talento. Se van a quedar aquí, que sepa cantar, que sepa tocar cuatro, que sepa tocar acordeón, que bueno, por algún talento se van a quedar aquí. Mis compañeros todos me echaron al agua. Flaco, flaco, que es cantador, que saquen al flaco. Entonces me llegó el oficial y me dijo, ¿quién es? Dije yo. Me dijo, pase para allá. Y me echó para allá, cuando iban escogiendo a la gente, y llegó allá y abrí una puerta y me dijo, bueno, ¿usted qué es lo que sabe? Le dije, no, yo canto música llanera. El mamá me dice, cánteme predestinación. Y yo le canto predestinación. El mamá me quedaba mirando y me dijo, usted aquí no se salva. Yo esa noche me llevan y yo en dos noches me escribo una canción de llegar al batallón en un golpe de periquera muy bonita. Y el primer día que me sacan a cantar a la novena, yo, no, orgulloso de estar en el glorioso ejército de Colombia. Bueno, yo cantar esa canción fue ganarme la libreta militar. Cuando necesitaban una presentación, casi cada ocho días nosotros estábamos cantando en los clubes de oficiales y suficiales. Ustedes me llamaban a la oficina del 5. La oficina del 5 quedaba dentro de la brigada y la oficina del 5 manejaba todo lo que era de la emisora. En una de esas idas y venidas estaban escogiendo el personal para la emisora. A veces era la voz de los lanceros. Bueno, el otro día yo vine, claro, yo los vi cuando estaban reunidos. Yo me fui corriendo para la oficina y mi coronel le dije que estaban. El hombre salió y se vino conmigo y llamó al oficial. Llegó el Teniente Sarmiento y le paró firme ahí. ¿Qué ordena mi coronel? Dijo, ¿cuántos muchachos tienes? Dijo ahí, ya escogimos nueve. Dijo, méteme este ahí. Dijo, bueno, ¿y él de qué colegio viene? Dijo, él no viene, de ningún colegio viene, pues hay un pueblo, un caño. Dijo, ah, yo me acuerdo que él más le dijo, como ordena mi coronel. Nadie me enseñó cómo se cosía el micrófono, cómo se hablaba en la radio, cómo prácticamente lo que yo escuchaba. Entonces yo prácticamente de ahí para acá me dediqué a programar Música Allanera. Yo salgo del ejército cuando me reemplaza el diébano Antonio Colón, que hoy todavía está haciendo radio o está haciendo programar Música Allanera en Colombia hoy día. En el trabajo de locutor con mi profesión, diría yo, de cantar joropo o de ser cantador de joropo, manejé los mejores medios que hay en el norte de Casarares. Yo grabé un disco y a mí casi no me gustaba en la emisora colocar mis canciones, porque como eres locutor entonces yo escribí, hice el primer disco y vieron dos canciones muy sonadas en el llano. Música Allanera Me dedico aquí donde estoy ya con mis animales, a trabajar por ahí con el ganado, entonces hay que vivir muy pendiente acá de la finca también. Yo quiero mucho a Pobre, quiero mucho a mi pueblo. Y yo creo que yo los años que Dios me tenga me voy a morir en Pobre. Soy de los que me siento escuchando música allanera, le reí a uno el alma. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.